La Fiscalía tiene que tener un sustento técnico bastante sólido como para sostener una acusación de esa naturaleza. Nosotros igual vamos a estar expectantes de lo que arribe las investigaciones. Muchos dicen que se ha tomado esa medida porque la Presidenta ya sabía que iban a detener. No, de hecho que hay una pugna, eso es evidente. Aquí no hay buenos contra malos, ni villanos contra héroes. Aquí hay una pugna de poderes que hoy estamos viendo eso en los medios. Para terminar, el tema de la Junta Nacional de Justicia, hemos visto que se aprobó el proyecto de ley que presentó el Defensor del Pueblo para que se pueda ampliar. En primera votación, así es. Bueno, yo creo que es correcto poder dar una solución legal a lo que hoy está ocurriendo. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que justamente no está completa porque hay dos miembros que han sido inhabilitados correctamente por este Parlamento y que necesita pues recuperar a sus accesitarios. Ya hemos visto que accesitarios han dado declaraciones políticas con respecto a una decisión jurídica del Tribunal Constitucional y frente a esa situación anómala, corresponde dar una solución legal. Y estamos proponiendo que sean los aprobados, repito, aprobados en los exámenes para que puedan ser también considerados accesitarios. Gracias. Gracias.